Y hablando de violencias, el domingo por la mañana, Eva Liliana fue encontrada sin vida en el baño de Coppel, Plaza de Armas, ubicado en el Centro Histórico de Durango. Ella trabajaba ahí. Este video fue revelado por la propia Fiscalía Estatal. Se ve al presunto asesino de Liliana entrar a la tienda, caminar por los pasillos y luego salir. Ayer por la noche, decenas de personas se manifestaron justo afuera de la tienda, pero lo que inició como una vigilia para colocar veladoras en memoria de Liliana se convirtió en un incendio. Rompieron vidrios, incendiaron parte del lugar, las llamas se extendieron rápidamente, pero ya había bomberos desplegados para evitar que pasara mayores. La gente quería mostrar su inconformidad porque la tienda abrió a la mañana siguiente del asesinato. Casi al mismo tiempo de la protesta, la Fiscalía Duranguense dio a conocer la detención de Dante Yair N., de 20 años, señalado como el presunto responsable de lo que investigan como feminicidio. ¡Gracias!